Nos encontramos en Irún, dispuestos a comenzar un paseo a través de la historia de la segunda ciudad en población de Guipuzcoa. A lo largo de nuestro recorrido conoceremos el Irún romano, el medieval, el industrial y el gastronómico, y visitaremos cada uno de los rincones de la localidad, desde los más típicos a los más insólitos. Nuestra ruta comienza en los jardines de Luis Mariano, junto a la nueva oficina de turismo, un espacio urbano concebido para el descanso y el disfrute de los ciudadanos, en pleno corazón de la ciudad, y que es resultado de la última remodelación realizada en 2007. En la plaza se ubica una estatua en homenaje al afamado cantante Irundarra Luis Mariano, que le da nombre. Toda la zona ha sufrido un lavado de cara con la dotación de nuevos parterres, zonas de tránsito y de estancias. La plaza cuenta con amplias aceras, zonas arboladas, bancos, cafés y terrazas, para poder disfrutar de los jardines y su entorno. En la propia calle Luis Mariano, muy cerca de la escultura del genial cantante Irunet, encontrará la cafetería-restaurante Virginia. Es un local dotado con tres ambientes diferenciados, cafetería, restaurante y terraza, con una cocina non-stop, que ofrece una variada relación de menús del día, y carta, con una amplia selección de vinos y pinchos. La terraza exterior ofrece servicio para 70 personas, mientras que el comedor climatizado del interior cuenta con 75 plazas.